Como mi Mesías, ahora comprendiendo la grandeza de esta palabra. Que tu justicia, Señor, se haga en mí en este día. Que mis ojos sean abiertos a la gracia. Que mi corazón sea desatado, Señor, de cualquier cadena espiritual, Señor. Que mis pies sean liberados, Señor, de cualquier tipo de cadena y amarras, Señor, para correr a tus brazos como ese hijo pródigo que se lanzó a los brazos del Padre. Que hoy pueda recobrar las fuerzas y pueda correr y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque no merezco ser un hijo tuyo, Señor, ponme a servir junto a tus servidores. Que hoy pueda dejar la comida de los cerdos. Que hoy pueda dejar ese mundo, Señor, al cual me fui, me aparté de ti, Señor. Y pueda ir, aunque me cueste, aunque me duele el alma, aunque me duele el corazón. Y abrazarte, Papá Dios. Y decir, ¿cuánto te necesito, Señor? Aunque mi corazón se parta de dolor. Sé que ese es el camino, Señor. Dame la fuerza, la osadía y la valentía. Para decirte, Padre, aquí estoy. Para decirte, Padre, necesito una nueva oportunidad. Para decirte, Padre, ayúdame a ser hijo. Padre, ayúdame a entender que soy heredero de un reino de abundancias. Ayúdame, Padre, a no escuchar las voces que me dicen que soy indigno, que me dicen que soy culpable, que me dicen y que me acusan día y noche, Señor. Porque yo soy un digno hijo del Rey de Reyes, de un reino de abundancia, de paz, de salud, de bendición, de gloria, Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame a abrazarte, Padre, como siempre quise. Hoy, Señor, para rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, mucho más de ti. Madre, tu Espíritu Señor, Madre, tu Espíritu Santo, danos la gracia en esta tarde de poder ensanchar nuestro corazón para recibir más de ti, para permitir que el Espíritu que habita en todos nosotros siga haciendo esta justificación progresiva, lo siga transformando al hombre nuevo, al ángel nuevo, a ese Cristo. Conviene, conviene, conviene ganar con Cristo, conviene abrazar su cruz, conviene decirle todos los días sí a esa bendita justificación y permitirle a ese paráclito que siga siendo en nosotros. Justificanos, 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 en la mente que sea transformada en el corazón y en todo el ser, para que el amor nos sature y podamos amar de verdad a Dios por sobre todas las cosas, y a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Justificanos, 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 mira que hasta el cielo no paramos, hasta la justificación perfecta no queremos parar, bendito eres Señor. Justificanos, 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 just Quiero más de ti Mucho más de ti Quiero más de ti Recibe la gracia Recibe la gloria Recibe el amor Recibe el amor Está listo Bendito Dios Recibe el amor Recibe el amor Recibe el amor Recibe el amor Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdido? ¿Dónde estaría? Tendría un vacío en el corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras alcanzado ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras perdonado Si no me hubieras perdonado Si no me hubieras perdonado Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Jesús entra a ese lugar con toda su santidad y con toda su luz Apoderarse de toda tu vida La única condición que Él te pide es solamente desearlo Decir, aquí estoy Jesús Aquí estoy Jesús con toda mi miseria Con toda mi realidad Con estos meses que he tenido que vivir aquí encerrado Mascullando recuerdos dolorosos Hay tantas cosas que el Espíritu Santo ha tenido a bien Ponernos enfrente de nuestra vida ¿Para qué? Para transformarla Transformarla en vida, en bendición En vitalidad Jesús te quiere de pie Porque los hijos de Dios cuando se ponen de pie Glorifican al Padre Le dan gloria a Dios Y hemos venido hoy día a eso A lavar su justicia A lavar su hermosura La acción que está haciendo ahora en tu vida Él no para de trabajar Está ahí como hormiguita Todo el rato Haciendo, haciendo, haciendo A través de su Espíritu Él es maravilloso Y te ama locamente Deja que el amor de Dios te siga bendiciendo Maravilloso es Maravilloso es Cuando siento Que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando siento Que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando siento Que Dios me ama a mí Maravilloso es 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 Maravilloso es